bueno amigos de youtube aquí les traigo un juego llamado Akinator este es un juego random pero lo traje porque estaba aburrido y para poder explicar algunas cosas voy a explicar otras cosas pero va a ser el termino de cada juego vamos a jugar y ya me empecé con el lag aquí ya como bien había jugado y que mierda me pasa perdón por eso bueno aquí vamos con la primera partida ¿Su personaje existe realmente? vamos a decirle el dragón de una estrella de Dragon Ball DT o sea Omega Shenron o algo así ¿Su personaje existe realmente? No ¿Su personaje es amarillo? No ¿Ha aparecido alguna vez en televisión? ¿Ha aparecido en internet, televisión, películas no? así que puede poner que sí y si oyen algún ruido es mi perrito que tiene con su cascabel ¿Su personaje es muy musculoso? Probablemente no sé si es musculoso salió en la serie de Dragon Ball Z probablemente porque no sé si lo cuente como Dragon Ball Z o Dragon Ball Z ¿Se transforma en Super Saiyan? No, no se transforma en Super Saiyan su personaje паль Gogная voy a dejarme un poquito su personaje aparece en la serie Dragon Ball Z No sé si se refiere a Dragon Ball Z o los Dragon Ball Z en general así que pondré probablemente Probablemente. Perdón por el ruido. ¿Este personaje es real? No es real. ¿Su personaje usa siempre gafas? Ah, gafas o antifasol. No. ¿Su personaje es verde? No. ¿Su personaje es malvado? Al fin, una que sí. ¿Su personaje fue gordo en el pasado? ¿Se está pensando en Majin Buu? Pues, no. ¿Su personaje tiene pelo? No. ¿Su personaje tiene cola? No, no tiene cola. ¿Su personaje lleva cuernos? Sí. Sí, lleva cuernos. O creo que son cuernos. ¿Su personaje es blanco? Ah, y él está agarrando sentido, así que le diré que sí. ¿Su personaje tiene superpoderes? Claro que sí. Sí, tiene su personaje real. Hijo de... Ya está adivinando, ya está adivinando, y sí. Y la... Y pensó en... Omega Chen Ron. Trae un boli... Hijo de puta. Sí, la adivinó. Bueno, aquí acabamos con la primera, y pues la es la primera noticia. Y viene la maldita publicidad. Bueno, voy a volver a jugar. La primera noticia es que... Ya he grabado varios videos de los juegos de la hambre y algo así. Pero no sé qué mierda pasa que siempre que grabo o no me sale el video, o está retrasado o el audio sale mal. Eso no es... Bueno, esa es la primera. Terminamos la segunda. ¿Su personaje real? Vamos a pensar en... Ya sé. ¿El Arkaneway de Assassin's Creed? No. ¿Su personaje no es real? ¿Su personaje tiene una apariencia animal? No. ¿Su personaje hace combates? Sí. Es pirata, obviamente va a hacer combates. ¿Su personaje lucha con una espada? Hijo de puta, ya está adivinando. Sí. ¿Su personaje tiene pelo? Obviamente. ¿Su personaje es japonés? No. ¿El Arkaneway no es japonés? Posiblemente es estadounidense o pirata. O del caribe, pero no, japonés no. ¿Su personaje es sacado de un videojuego? Sí, hijo de puta. Sí, hijo de puta, sí, estás adivinando. ¿Su personaje usa un arco? No. ¿Qué fue a Katniss? De los juegos del hambre. Tal vez la pongan en la siguiente. No. ¿Su personaje tiene una pistola? Sí. ¿Su personaje es relacionado con las sagas sin screen? Hijo de puta, ya está adivinando. ¿Su personaje es rubio? Sí. ¿Ya adivinó? ¿Ya adivinó? ¿Su personaje es...? Sí. Perdón, por eso. ¿Puedo me llevar? Está pensando en el Arkaneway. Ya se siente. Hijo de puta. Bueno, ya acabamos con la segunda y aquí les voy a decir la segunda noticia. Es que... La segunda noticia, maldita publicidad. La segunda noticia es que voy a subir, aparte de los juegos del hambre, estos juegos round-on, voy a subir unas dos series aparte que son de emuladores de juegos. No voy a decir cuáles son, más al rato. Son sorpresas. Bueno, aquí viene la siguiente ronda. Voy a pensar en... Dije que iba a decir Katniss, pero no, no, no. Voy a elegir a... Piensa, piensa, piensa... Ya sé. Ah... ¿Cómo se llamaba? Ah, a Chris... De... De... Resident Evil. ¿Es un personaje real? No. ¿Su personaje tiene una... Aparencia animal? No. Aunque es musculoso porque es... Echa asteroides. ¿Su personaje hace... Combates? ¿Sí? ¿Su personaje lucha... Con una... Con una espada? No. Ah... Estarí si hubiera... ¿Querés con una espada? Pero no. Él siempre pone un limpio. ¿Su personaje es... Japones? No. ¿Su personaje puede volar? No. Ni que fuera Woku. ¿Su personaje... Tiene una pistola? Oh... Siempre traigo una. ¿Su personaje... Es una mujer? No. O tal vez sí. ¿Su personaje... Está sacado de un videojuego? Sí. ¿Su personaje... ¿Pertienes a GTA? No. Por pendejo. ¿Su personaje lleva... Un arma... Metálica? ¿Te refiere a una... Es para una pistola? No sé. Pero diría que... Probablemente. ¿Su personaje lucha... Contra monstruos? Son zombies y mutantes. Así que pondré probablemente. ¿Su personaje lleva una... Un casco? No. Nunca lleva casco. ¿Su personaje aparece... En un videojuego sobre zombies? Sí. Está adivinando el hijo de puta. ¿Su personaje? Hijo de... Puta. Ya está adivinando todas. Y perdón por la música que se está oyendo. Aparte de esta. Si se oye una música más colera de fondo. Es mi... Estos son los vecinos de al lado que están oyendo de pura pendejada. ¿Tiene pelo rubio? No. No. Ya está pensando en este de Neon. Pero no. No. ¿Su personaje tiene pelo? Sí. A ver si está pensando en su hijo de este de... Su personaje pertenece a la... Es... A... Hijo de su reputación. Su personaje es muy musculoso. Sí. Y ya se puso a chatear. O está grabando un video. O como me llamo. ¿Qué es lo que se llama? 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 Pues por el ruido. Pues por otra cosa. Es que estoy aquí en el techo por agua. Porque estaba... Va subiendo el agua y se empezó a rargar. Y sí. El muy hijo de puta. Alivino. Es Chris. Ay. Hijo de puta. El recién uno. Y el recién cinco. Bueno. Le adivino. La tercera noticia era que... En las vacaciones. Voy a subir videos todos los días. Maravillosa noticia. Y... Voy a hacer un último. Un último. Para divertir. A ver. Este voy a hacer un personaje real. Voy a hacer un youtuber famoso. Ah. Piensa. 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 Luisito Rey. O... Hola soy germán. Luisito Rey. Su personaje real. Sí. Su personaje... ¿Se volvió o no? No. Tiene más de... 40 años. No. ¿Su personaje escribe... Principalmente en inglés? No. Luisito Rey. ¿Su personaje está relacionado con el mundo del fútbol? No. ¿Su personaje se hizo famoso gracias al internet? Él está empezando a adivinar. ¿Su personaje... Reside en España, no? Él es mexicano. Igual que yo. ¿Es de México? ¿Y su puta ya está adivinando? ¿Su personaje... ¿Es un cantante? No. ¿Su personaje? ¿Debe su forma a los videojuegos? No. ¿Tiene... Barba? No. Ni siquiera tiene cabello. ¿Tiene hermano? Hermanos. No sé si Luisito Rey tenga hermanos, hermanos. Así... Así que pondré probablemente... Su personaje... Ay... Hijo de puta. ¿Debe su personaje? ¿Es empezando a adivinar? Y es sí. ¿Su personaje es... Es el rey de algo? ¿Hijo de...? ¿Su personaje es... Peludo? No. Ahí estaba empezando en... En... En whatever. ¿Tu morro? Luisito Rey Vlogger. Hijo de puta. Así la adivinó. Bueno. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Ya saben. Suscríbanse. No se suscriban. Este canal es libre. Pueden hacer lo que quieran. Nada más un favor. No... Cuando vayan a escribir algo. No pongan pura grosería. Por favor. Eso no lo hagan. No lo hagan. No lo hagan.